apocalipsis en el capítulo 22 versículo 20 dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve bendecido lunes damos gracias a dios por este nuevo día gracias a usted que se mantiene conectado gracias por conectarse el día de ayer a nuestro domingo de celebración gracias por ser parte de esa celebración de resurrección la resurrección de nuestro señor jesucristo el fundamento de nuestra fe sin la resurrección de cristo no van a ser ya nuestra fe eso es importante entenderlo saberlo y conocerlo muchas gracias por ser parte de lo que dios hizo el día de ayer la primera vez que jesús vino a la tierra llegó tranquilo el cordero de dios que quitaría los pecados del mundo mediante su propia muerte y la resurrección vino como un bebé en un pesebre pero para la segunda vez que jesús venga a la tierra aparecerá magníficamente en el cielo el león de judá traerá poesía es sorprendente que en la biblia la referencia a la segunda venida supere el número de la referencia de la primera venida eso es interesante los teólogos estudiosos cuentan que mil ochocientos cuarenta y cinco referencias bíblicas aparecen en acerca de la segunda incluida trescientas dieciocho en el nuevo testamento después de la fe la segunda venida es uno de los temas más dominantes en los testamentos el señor mismo se refirió a jesucristo se refirió a su regreso 21 veces en los evangelios así que estemos anticipado su segunda venida con tanto ardor como celebramos la primera venida la victoria final y el reinado eterno de cristo está en nuestro futuro mientras vivamos esperando ese día usted debe compartir su amor a las personas mostrando interés sincero por su vida por su alma no pierda ni un minuto más y comparta la esperanza que hay en su corazón en usted en su familia porque usted tiene la buena noticia que este mundo necesita vamos a hablar padre en el nombre poderoso de tu hijo jesús gracias bendito dios por la resurrección de nuestro señor jesucristo que nos da señor la seguridad de que somos libre de falta libre de pecado que podemos accesar a ti bendito dios que tenemos un acceso libre bendito dios oro y bendigo a tus hijos en este día declarando esta semana una semana llena de tu presencia de tu favor de tu gracia que ellos puedan compartir esa buena noticia de cristo señor sin temor sin duda con confianza y seguridad porque los tiempos se están acortando y la segunda venida de cristo está cerca padre lo bendigo en el nombre de tu hijo jesús amén 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 Gracias por ver el video.